Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y estas son las noticias en el mundo. El presidente de Francia, François Hollande, confirma que no hay supervivientes entre las 118 personas que viajaban en el avión que se estrelló en el este de Mali, además de que ya se recuperó una caja negra. Sobre las causas del accidente, Hollande explicó que la única hipótesis que hay hasta el momento es que la caída se generó por causas climáticas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, se reunieron en el Cairo para intentar impulsar un atrego humanitaria en Gaza. Según la televisión egipcia, Ban llamó a los dos países para llegar a una atrego humanitaria, aunque se espera que el anuncio oficial lo diga en la rueda de prensa que se celebrará tras la reunión con Kerry. Dicha tregua podría entrar en vigor este domingo y tener una duración de una semana. Cada vez más, el Papa Francisco sorprende al pueblo. En esta ocasión fue a los empleados del Vaticano. De manera sencilla y sin llamar la atención, Jorge Bergoglio se sentó en medio de un grupo de empleados con quienes compartió el desayuno. Franco Paini, el chef del comedor, calificó el momento como un rayo en día de sol, además de que la visita del Papa fue uno de los grandes momentos que pudo vivir. El popular futbolista Cristiano Ronaldo recordó a Michael Jackson cuando participó en un programa de la televisión japonesa. Momentos antes de entrar a una conferencia de prensa, el jugador decidió ponerse unos guantes de látex e imitó el grito con el que el rey del pop abría sus espectaculares conciertos. No te pierdas del acontecer mundial y sigue informado a través de blureport.com.mx. El mundo desde México. El report. El mundo desde México.